El preste mayor de la festividad del señor Jesús del Gran Poder 2017 Raúl Muller, Nora Tito de Muller, invitan a la comunidad paseña, a las fraternidades de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder A participar de la gran visita, Sarta al preste mayor 2018 Señor Alex Choque, Silvia Alcons de Choque, a realizarse el viernes 26 de mayo, 4 de la tarde Concentración Salón de Eventos Brindis, ubicado en la calle Ayata, esquina Avenida Entre Ríos No faltes al compromiso de fe y devoción Raúl Muller, Nora Tito de Muller, preste mayor de la festividad del señor Jesús del Gran Poder